Buenas noches amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Nuevamente, aprovechemos este espacio para conversar, para poder aprender un poquito, aprender de lo que yo pueda decir, pero aprender también de lo que ustedes puedan decir a través de todos los comentarios, a través de lo que podamos ir conversando en estas redes que nos dan esa ventaja, que aunque no estemos en el mismo lugar, al mismo tiempo, podemos ir conversando. Un espacio, justamente, para que cuando nos escuchemos y cuando veamos estas otras opiniones y veamos todas las otras experiencias que podamos ir encontrando, podamos teniendo de ir teniendo de ahí los insumos para construir un mundo más bonito, un mundo más justo, un mundo solidario, que sólo se va a construir a través de la diversidad, a través de la pluralidad de pensamientos, de saberes, de prácticas, de experiencias. Porque eso es lo que hace rica la vida, la diversidad. Si todos pensáramos igual y si todos quisiéramos lo mismo y si todo fuera todo lo mismo, ¿qué ha volvido fuera? Entonces, la diversidad es tan importante para ir construyendo esa vida. Un mundo donde quepan muchos mundos. Este día, este lunes, quisiera que hablamos un poquito, retomáramos un tema que hemos dejado, habíamos dejado por ahí unas semanas, y que lo retomáramos a partir de nuevos elementos que han ido saliendo para el análisis. Aquí, creo que veremos otra vez del Bitcoin, de este proceso de poner al Bitcoin como moneda de curso legal en el país. O esa ley, por lo menos, que plantea eso. ¿Por qué creo que es importante que lo volvamos a tocar ahora? A ver, estamos a punto, esta es la última semana ya que tenemos de julio, ya estamos a punto de iniciar agosto, y en septiembre, los primeros días de septiembre, entra en vigencia la ley. Debe de entrar ya en vigencia según lo que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. Y hasta este momento, todavía el gobierno no ha publicado, por lo menos no lo ha hecho de manera pública, en el famoso reglamento, los instructivos y el reglamento, que la ley, la misma ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa, mandata a las instituciones a elaborar. ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué los planteos me pueden decir, no hombre, si todavía falta un mes, todavía queda agosto para eso? Creo que es importante que vayamos dimensionando, que ahorita todavía, como lo hemos dicho en otros programas anteriores, y como vamos a ver más adelante, todavía hay muchas preguntas abiertas alrededor del funcionamiento de este proceso del Bitcoin. Y que incluso ahora, y ya vamos a ver por qué digo esto, podemos hablar que no solo hay que ver cómo funcionará el Bitcoin, sino que además hay que irle poniendo atención cómo funcionará un posible token gubernamental. Ya voy a explicar a qué me refiero con eso. Pero el punto ahorita es que justamente todavía están esas preguntas abiertas. En teoría, según lo que estaba planteado en la ley, lo que han dicho los funcionarios, es que el reglamento vendría a responder un poco esas preguntas, a darnos el marco de cómo van a actuar las instituciones financieras, el gobierno, los usuarios mismos, qué mecanismos habrán para la prevención del lavado de dinero, para la prevención de las estafas, qué cuidado, ahí he estado viendo en redes sociales varios intentos de estafas alrededor de los criptoactivos. Entonces, todo eso, todo ese marco en teoría, lo dispondría el reglamento. Un reglamento que, como digo, todavía no lo conocemos. ¿Y por qué planteo que es preocupante que todavía no lo conozcamos? Porque una cosa es que conozcamos el reglamento y otra cosa es que a partir de ese reglamento las instituciones deben de adaptarse, los usuarios debemos de adaptarnos a los mecanismos que se establezcan en ese reglamento. Y si, por ejemplo, el reglamento se publica 15 días antes de que entre en vigencia la ley, pues va a estar bastante complicado que los bancos, las instituciones reguladoras, la superintendencia, el Banco Central, el mismo gobierno, la Asamblea Legislativa, ya que nosotros, nosotras como usuarios, usuarias, también podamos adaptarnos a lo que se establezca ahí. Porque seguramente, o muy probablemente, o por lo menos así debería de ser, a partir de los mecanismos que se establezcan en ese reglamento, habrán leyes que serán necesarias reformar para poder ir adaptándose a esto. Por ejemplo, la ley tributaria, el código tributario, tal cual está en este momento, no se sabe cómo funcionará el mecanismo de recaudación tributaria a partir de las transacciones en Bitcoin. Ah, porque los registros, cómo quedarán marcados. Y eso implicarán algunos ajustes en los códigos tributarios. Pero, que de nuevo, ni siquiera podemos saber en qué medidas se podrían hacer si todavía no tenemos claridad en cuanto al proceso de formulación de ese reglamento. Y bueno, ¿por qué además planteo esta necesidad de establecer el reglamento o la publicación de ese reglamento de la manera más inmediata posible de parte del gobierno? Porque entre menos información oficial exista, pues todo el sistema financiero, los esquemas monetarios, nosotros, nosotras, los mismos usuarios, estamos tomando decisiones en base a la especulación, en base a suposiciones de lo que puede o no puede pasar, de lo que puede o no puede hacer el gobierno. Y eso, en términos financieros, es sumamente grave. Y no solo para las empresas que tienen sus propios problemas, sino que es sumamente grave porque estamos hablando que cuando las instituciones comienzan a tomar decisiones a partir de la especulación y a partir de posibles escenarios, eso significa que esa inestabilidad se traslada al consumidor final. Cuando existe demasiada incertidumbre en el contexto, una de las formas en las que se intenta disminuir esa incertidumbre es aumentando los márgenes, para que esos márgenes puedan, de alguna forma, complementar la incertidumbre, o palear los efectos de la incertidumbre. Y eso, al final, quienes nos pagan, somos los usuarios, los consumidores finales. Por eso es bien importante que, sobre todo en estas discusiones de sistema financiero, sistema monetario, el gobierno sea sumamente responsable para poner los datos que deben de ser. ¿Y por qué? ¿Por qué además? Y es que últimamente, se hicieron públicas algunas conversaciones de los hermanos del presidente Bukele con inversionistas de Bitcoin y desarrolladores del ecosistema Bitcoin y de las billeteras virtuales. Y dentro de esas conversaciones que se estaban planteando ahí, hubo un elemento que viene a darle un poco más de incertidumbre a la discusión y al contexto. Se estaba hablando, a partir de estas reuniones, que se hicieron públicas, y que no se hicieron públicas de manera, por parte del gobierno, y eso es grave, sino que se hicieron públicas a partir de la opinión pública, de las redes sociales. ¿Dónde se estaba hablando? Donde los hermanos del presidente Bukele planteaban con inversionistas y desarrolladores del Bitcoin la posibilidad de una moneda digital salvadoreña. que eso tal vez en el corto plazo no sea del todo factible, pero si nos vamos a ver los elementos que hay en la ley y las puertas que se han venido dejando abiertas y los elementos que están sobre la mesa, hay algo que sería todavía más incierto. Y ahorita vamos a ver que sería lo que hablaba de un posible token gubernamental en el ecosistema de los criptoactivos. Y ahora, a ver, ¿a qué me refiero con eso? Salgámonos un poquito del gobierno. Vea, salgámonos un poquito de la discusión del gobierno y del país, del Salvador. Y ya veremos otra vez, regresemos a hablar del Bitcoin. El Bitcoin, como hemos visto en otros programas, como no depende de ningún gobierno, no depende de ninguna institución centralizada, sino que su valor depende de la confianza de la misma red de usuarios. La comparación del valor del Bitcoin en moneda fiduciaria, como dólar o euro, es siempre muy variable. Muy, muy variable. Puede estar en la mañana a 32.000, a mediodía a 35.000 y en la noche a 31.000. Entonces, es sumamente variable el valor. ¿Qué pasa entonces? Una de las formas que se ha intentado, que se empezó a utilizar para entrar esos ecosistemas del Bitcoin internacionalmente, vea, ahorita estamos hablando internacional. Entonces, uno de los mecanismos que se crearon para eso fue que a través de las billeteras virtuales se crearan monedas estables, o sea, les dicen stablecoins, que son más que monedas porque no cumplen la función de una moneda, son como tokens, tokens como los de las maquinitas o fichas de la finca, las famosas fichas de la finca que daban aquí en el país antes, que funcionan justamente para el ecosistema de esas billeteras virtuales. Entonces, en esa billetera virtual o en las billeteras virtuales, en una gran parte de las billeteras virtuales, no sólo se están jugando dólares y bitcoins, sino que además se están intermediando entre esas dos cosas estos tokens. ¿Y qué son esos tokens? ¿O qué les permiten a las empresas esos tokens? Bueno, a los usuarios les permiten cierta estabilidad porque en teoría la empresa del token te garantiza que un token vale un dólar y que entonces puedes tener los tokens que adquieras y que siempre van a valer los dólares que tienes. Ahora, ¿cómo funciona esa estabilidad o esa paridad uno a uno? Recordemos un poquito esto es la filosofía del bitcoin que es que no haya regulaciones y que no existan supervisiones. Pues cuando esta empresa o una empresa de billeteras virtuales empiece a hacer funciones los usuarios en teoría ponen su dinero en la billetera virtual, de 100 dólares, 10 dólares en la billetera virtual. si eso funcionara así o sea y se quedara así esta billetera o esta empresa terminara convirtiéndose en una empresa captadora de depósitos del público, la empresa desarrolladora de la billetera virtual y por tanto debería estar sometida a las regulaciones bancarias, financieras de cualquier otra institución captadora de depósitos. Pero dada esta misma filosofía de la gente que está detrás del bitcoin de no querer atarse a regulaciones gubernamentales este mecanismo de los tokens les sirven además a las empresas para decir nosotros no somos una empresa captadora de fondos sino que somos una empresa de compraventa. ¿Por qué? Ah, porque lo que estoy haciendo es vendiéndole al usuario mi token mi ficha de la billetera. Entonces ya no soy una empresa captadora de depósitos como lo fuera un banco sino que simplemente soy una empresa que me dedico a vender tokens y a darle para toda la plataforma luego para el uso de ese token en bitcoin y la reconversión a dólares. Pero aquí ya viene un elemento fundamental en ese esquema la única forma para asegurar de verdad que ese token valga un dólar es que la empresa esa empresa de billetera virtual haya emitido solo el número de tokens tantos como dólares que ha recibido y es decir que si la empresa recibió 10 mil dólares ha emitido 10 mil tokens si la empresa emite 15 mil tokens es porque ha recibido 15 mil dólares esa es la la forma o la única forma en que tenga esa paridad de uno a uno y no solo que los ha recibido sino que los tiene y los tiene disponibles si si la empresa tiene la disponibilidad en dólares de los tokens que ha emitido entonces si puede decir que tiene una paridad uno a uno con el dólar o alguna otra reserva de valor como el oro o plata o algún otro metal o otro tipo de moneda pero que te permita mantener ese valor uno a uno ¿qué ha pasado por ejemplo en febrero? en febrero de este año uno de los principales tokens se llama Tether y la empresa que emite esos Tether se le descubrió que había emitido bastantes más tokens bastante más Tether de lo que tenía en respaldo alrededor alrededor del 3% nada más lo tenía respaldado y entonces ahí sí a partir de esas autorías se le ha limitado la emisión de Tether a esta empresa ahora ¿por qué traigo todo este contexto para hablar sobre la ley Bitumen en El Salvador y sobre esa nueva posibilidad de lo que habrá a ver recordemos que el gobierno en la última en una de las últimas cadenas presidenciales para hablar del Bitcoin se lanzó una aplicación desarrollada que se iba a desarrollar por el gobierno que es una billetera virtual ¿sí? la Chivo la Chivo App es la billetera virtual desarrollada por el gobierno y aquí nos comienza a ver las preguntas ok si las billeteras virtuales vienen funcionando a partir de un token o sea no manejan los dólares de los usuarios las billeteras virtuales manejan los tokens que los usuarios compran entonces el gobierno en su billetera en la billetera que está desarrollando en la Chivo App ¿qué vas a manejar? ¿va a manejar un token gubernamental? ¿o cómo va a hacer esa administración para manejar realmente dólares? si nos vamos al entorno de las de cómo están funcionando las billeteras virtuales lo más probable es que se esté planteando un mecanismo de un token que funcione dentro del ecosistema de la billetera virtual del gobierno la Chivo App ¿qué significa eso? que el gobierno entonces tendría la capacidad de elaborar dólares sintéticos dólares artificiales ¿sí? que serían los que se están emitiendo desde la Chivo App que si no están respaldados por dólares reales que de nuevo y este va a ser otra parte de esto entonces esa paridad uno a uno realmente no es sostenible para que existe esa paridad el gobierno deberá de tener la capacidad de tener de respaldos tanto dólares como lo que en teoría los usuarios del Archivo App dispongan en la aplicación y ahora veamos de dónde puede obtener el dinero el gobierno para mantener esa paridad la forma entonces vean de lograr esa paridad es de que el gobierno pueda tener esas reservas y de dónde los va a obtener un primer mecanismo que se ha venido conversando o que se ha venido hablando dentro de la misma discusión es a través del fideicomiso que está establecido en la ley en Vandesal que en la ley no lo dice pero lo que se ha venido manejando a través de los funcionarios es que sería un fideicomiso de 150 millones de dólares ahora esos 150 millones de dólares de entrada el gobierno solo tiene dos fuentes de financiamiento o impuestos hay ingresos del estado ingresos corrientes que son impuestos o financiamiento porque 150 millones de dólares no los tiene disponibles ahorita el gobierno no tiene de dónde decir vamos a recortar aquí y sacarle 150 millones de dólares la misma el presupuesto de toda la asamblea legislativa para todo el año es de 60 millones de dólares entonces ni siquiera eliminando la asamblea legislativa tendrían 150 millones de dólares disponibles para es el fideicomiso entonces me adentran los mecanismos de la deuda pero además 150 millones de dólares se quedan cortos para gestionar las transacciones del día a día en el país el producto el producto interno bruto o sea lo que produce el país en un solo año el año pasado fueron alrededor de 25 mil millones de dólares 25 mil porque disminuyó a partir de la pandemia pero que tradicionalmente han sido alrededor de los 26 mil 27 mil millones y cada año venía creciendo poquito pero creciendo entonces 150 millones de dólares se quedan cortos para lograr gestionar esas transacciones del día a día que intentaría mantener el gobierno otro entonces si esos 150 millones se quedan cortos otro mecanismo que podría llegar a considerarse o de parte del gobierno esperemos aquí ya son escenarios que estamos planteando es a partir de las reservas internas de las reservas de liquidez y que son las reservas de liquidez las reservas de liquidez son parte de los ahorros que tiene la gente en los bancos que el banco central el comité de normas técnicas les dice a los bancos bueno esto mantenga la reserva en efectivo entonces ya ve son varios mecanismos varias puertas que van quedando abiertas que van varias preguntas que van quedando abiertas porque si el gobierno no le alcanza los 150 millones de dólares puede llegar a echar mano de estas reservas de liquidez que son los ahorros de las personas o de los ahorros de las pensiones o si no la emisión de dólares sintéticos que no están respaldados realmente por dólares reales estos son problemas que se deben de ir abordando y que se deben de ir abordando con información información oficial de momento nos quedamos hasta aquí y seguimos explorando las posibilidades en este tema en los próximos programas buenas noches amigos amigas un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo un gran abrazo